Ha pasado una semana desde la salida del quinto aniversario, así que hoy vamos a ver si todo lo que salió junto con él es realmente competitivo o si por lo menos ha hecho algo en el meta. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como siempre vamos a analizar los datos que tenemos sobre cómo se han desempeñado las últimas nuevas cartas que han salido dentro del juego. Como sabemos el quinto aniversario trajo la carta de Renace el Monstruo como un regalo, una sola copia y además de eso trajo una estructura y una nueva Selection Box, entre otras cosas ya que también sabemos que hay promociones y todo eso. Pero bueno, vamos a ver qué tan bien se están usando estas nuevas cartas, vámonos a clasificación de popularidad y lo primero que nada, lo primero que vemos es Número 1, Monstruo Renacido. Pero bueno, no es de extrañarse, es una carta que nos están regalando y que puede ir en absolutamente todos los decks. ¿En ningún deck molesta esta carta? Bueno, al menos que tengas alguna carta limitada a uno, es la única forma de que no pondrías esta carta. Pero sí, está nada más una semana y ya se posicionó en el rango número 1 de todo el juego. Pero bueno, vamos a ver qué otras cartas vemos por aquí. Nos vamos a la sección de Monstruos y pues bueno, al principio vemos puro Blue Eyes y luego empezamos a ver Gaia, luego Harpies y también tenemos el Soldado del Brillo Negro. El nuevo Black Luster ya se posicionó en el número 16 y lo que nos sorprende es que ha superado a el Levionero. Ya habíamos dicho que el Levionero es mucho mejor que esta carta, seguimos diciendo lo mismo, pero lo que está haciendo que esta carta se posicione aún mejor que el Levionero es por un deck que ahorita vamos a mencionar. Primero sigamos viendo todas las demás cartas, aquí vemos también a la Aprendiz, igual nueva carta de la Selection Box exclusivamente para los Magos Oscuros. Y listo, hasta ahí llegamos y las otras nuevas cartas creo que es una carta de trampa que es Bottomless Trap Hole, igual lo vemos en la posición número 12. Como dijimos es una muy buena carta, el problema es lo lento de ella. Pero sí, esto demuestra que las personas que están sacando esta carta están usando la carta. Y creo que ya no hay más nuevas cartas, creo que del Extra Deck sí podríamos decir, hay algunas nuevas cartas en la Selection Box. Ah, y también en la estructura hay un Evon, pero no es este, es el otro. Así que vamos a ver si hay alguna por aquí, parece ser que... Nope, ninguna de las nuevas cartas está por aquí, ninguna de las nuevas SRs. Ah no, perdón, sí, aquí está el Evon, vale, está el Evon en el número 29. Como ya hemos comentado, esta es una muy buena carta, pero ¿por qué no se usa tanto? Bueno, porque principalmente no es genérico, solamente puede ser con Lanzadores de Conjuros nivel 7. Entonces como no existe un Deck tan bueno que tenga Lanzadores de Conjuros, prácticamente lo único es Mago Oscuro. Pero dicho Deck no tiene tanta consistencia, es lo que quiere arreglar la Maga, pero pues sí le hace falta. Entonces esperemos que algún día muevan la banlist para que así el Mago Oscuro pueda regresar y así no le afecte tanto el sacrificar dos monstruos de nivel 7, dos Magos Oscuros prácticamente, para poder convocar a este güey. Pero bueno, ya con eso vemos que varias cartas sí están siendo usadas dentro del juego, ya sea por fanatismo o porque realmente son competitivas. Pero esa es la pregunta, ¿qué es lo que realmente es competitivo? Bueno, como ya he mencionado, el Black Luster Soldier está siendo más usado que su contraparte del Levionero, aun cuando ya hemos dicho que es mejor el Levionero. Vamos a analizar un poco los datos del ámbito competitivo, ese es de la página de Duelings Meta. Y en esta ocasión solamente voy a mostrar todos los decks de la última semana que están llegando ya sea al top 32 de algún torneo o que llegaron a rey de duelos. No voy a mostrar exclusivamente los que usan nuevas cartas, ¿por qué? Porque desgraciadamente el Renace el Monstruo estorba un poquito. Todos los decks tienen Renace el Monstruo prácticamente. Entonces no tienen que analizarlo así, vamos a analizar todos los decks. Entonces esto es lo que más se usa dentro del competitivo. En primer lugar tenemos a Magnet Warriors, como ya habíamos dicho con las promociones del 50% de descuento. Por eso varios jugadores free to play, o varios jugadores en general, podían aprovecharse para hacerse este deck, ya que le salía muy barato sacarse lo esencial del deck. Así que no se extrañen que ese número se vaya incrementando cada vez más y más. Pero luego, en segundo lugar, tenemos al Gaia. Y el Gaia, el que siempre está subiendo y bajando, el que entra y sale de la tier list, pues parece que ahora ya se va a plantar en el tier 2. Y parece que ahí se va a quedar un rato. ¿Y por qué es esto? Bueno, precisamente están metiendo el nuevo soldado del brillo negro. Ya sabíamos que el deck sí podía sacar monstruos de luz y oscuridad, ya que bueno, su combo principal es precisamente uno de luz y uno de oscuridad para hacer la fusión. Así que te deja muy bien plantado para poder sacarte a uno de estos, o como normalmente lo hacen, sacarte uno de estos. Pero bueno, si nada más fuera por esta, pues la verdad es que no sería la gran cosa. Digo, por tener más ataque, pues no es tan wow. Y pues el efecto de retirar del juego, ese sí está bueno. Pero tampoco es como para decir, sí, ya con esto ya se vuelven competitivos. Entonces, ¿cómo es que está habiendo competitividad este deck ahora? Pues bueno, déjenme enseñarles un ejemplo del deck de cómo se está armando actualmente. Para que podamos explicar mejor, igual les voy a dejar el enlace de este deck en la descripción. Y bueno, ya sabemos que incluye las tres copias del caballero mágico para invocarse especialmente. Bueno, invocarse sin significar, pues, y poder invocar al dragón que hace la fusión. Ese es el combo principal. En caso de no tener las cartas, la habilidad es la que saca la parte del combo que no tengas. Y también tenemos como buscador el portal al caos. Y bueno, perdón, la habilidad saca esta carta. Y bueno, ya con estos en el cementerio, ahora sí ya podemos invocar alguno de estos dos. Pero, pues, ya dijimos, eso no es suficiente para decir, ah, sí, ya eso lo impulsa al competitivo. Incluso, subirlo de no estar en la tier list hasta tier 2. Pues bueno, esto es más bien porque este puede ser buscado. Pero, ¿cómo? Si no es un Gaia y solamente esta cosa puede buscar Gaias. Pues bueno, ahí es donde viene en uso el soldado Gaia Caballero Feroz. Este, su segundo efecto es que puede sacrificarse a sí mismo para poder añadir un monstruo guerrero de nivel 7 o mayor desde el deck a la mano. Excepto al mismo. Entonces, vuelve buscable el soldado del brillo negro para así tener en cualquier situación a un monstruo poderoso. Y si ya limpia este campo, pues ahora sí, este puede hacer de las suyas. Entonces, esto es lo que vuelve realmente poderoso al deck. El poder buscarte con el Gaia Galopante, con la habilidad, pues. Buscarte esta carta y ahora sí que este luego pueda buscarte a este otro. Y bueno, pues este se invoca de manera especial de todas maneras, sacrificando un monstruo de fusión. Entonces, generalmente lo que hace la gente es en un turno destruir las cartas, limpiar campo en el turno al oponente. Usando el efecto de este, tratar de limpiar lo más posible. Luego quitarlo para poder invocar a este. Y ahora sí, siguiendo el turno, ya podemos sacar a este, invocarlo de manera especial, activar efectos si necesitamos limpiar otra vez. O lo que normalmente se hace es atacar para poder ganar en ese turno. Ni siquiera se está usando tanto el efecto de desterrar. Es más, el acabar el duelo en el turno en que cae este güey. ¿Listo? Conclusiones de todo el aniversario. Pues las dos cartas que más vas a estar usando van a ser el Renace al Monstruo. O bueno, que más vamos a estar viendo más bien. Renace al Monstruo, casi todos los decks. Y el VLS en el competitivo, gracias a el deck de Gaia. Gracias a que es buscable. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme ustedes cómo sintieron el aniversario. ¿Creen que estuvo bien? ¿Le hizo falta? Los estaré leyendo por mi parte. Esto era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!